La destrucción de los tejidos rurales africanos es un problema que viene desde Teca a San Luis. En opinión de Bois, la agroexportación impidió a los pueblos africanos generar sus propios alimentos. Se les engañó con un esquema clásico de capitalismo salvaje. Vendían sus productos de la tierra, de los dineros que les daban, se les impedía pasar algo. Una paradoja puente. Según la FAO, el 80% de las tierras disponibles se encuentran en América y África. Y para 2030 harán falta 130 millones de hectáreas nuevas para producir los alimentos necesarios. La presión sobre los africanos aumenta si hablamos de agrocombustibles. La gasolina alta. En 2005 se procesaron 25 millones de toneladas. Cinco años más tarde casi se ha criticado la reducción. Pero el futuro nos presenta un panorama desolador en este punto para la Unión Europea ha fijado para 2020 que el 10% del carburante debe ser de origen vegetal. Y según la OCDE, para que esa cantidad fuera producida dentro de Europa, sería necesario designar más del 70% de la tierra agrícola europea. De hecho, la Unión Europea importa el 75% de esa masa vegetal para el combustible. Ahora, después de esta exposición y cargado de modestia, se hace un tema tan complicado, creo que es justo que usted se pregunte si el ponente, o sea yo, ha practicado con el ejemplo eso que se señala sobre que falta alma en la información sobre la vibración. Bueno, me parece una demanda, y más dentro de este escenario de conocimiento. Un escenario donde se tienen que examinar todos ustedes, y aunque yo no deba abandonar esta posición que generalmente la Universidad me ha prestado por un tiempo, si bajo, metafóricamente a uno de sus putitres de Valvario, para que veamos un trabajo que en su momento trató de recoger lo que es puesto. Se titula Equipaje de inmigrante que llevarse a una odisea entre aquí y cayó. El texto es de la teorista Cavalán Crespo, que aquí la conocéis, y las fotografías son mías. La locución es de un periodista vivo, Julio Flor, que trabajó unos años en la vida. El reportaje fue publicado en una antología de la revista Frontera D, que dirige y edita el periodista Fonso Armado. Este reportaje o esta crónica visual dura, creo que dura 14 minutos, y recoge un poco la parte más contemporánea, salta al ministerrario, al estrecho. Y es otro aviso de lo que ya se iba a producir y se está produciendo. Lo que pasa es que en aquella época a muy pocos periodistas, no voy a decir si nos tenían caso, porque eso es una pitulante, pero a muy pocos periodistas, digamos, sencillamente se nos leía, o se nos seguía aquí una especie de aviso. Entonces ahora se ha malo alimentar y pone en marcha este CD-ROM que tenía por aquí. Bueno, este que ha quedado aquí, este pequeño muchacho, que en su momento, hace 25 años en casa, era un niño que dormía en la calle, que la profesora nos enlige, algo habitual y con suerte, porque por lo menos tenía una cubierta. Ya, superamos. Sí, vamos a ver.